El viceministro Humberto Ramírez destacó que los efectivos militares y funcionarios de los diferentes organismos de seguridad del Estado continúan desplegados en los diferentes puntos de control de la entidad, quienes junto a los trenes de atención integral realizan un trabajo articulado en Unión Cívico-Militar-Policial. Para garantizar la seguridad en el retorno a las personas que nos visitaron en los estados Táchira, Mérida y Trujillo, tenemos desplegados 13.700 funcionarios en total, con 87 puntos de control, 22 ambulancias, seis terminales que hemos priorizado para profundizar ahí el tema de la seguridad y efectuar todo lo que tiene que ver despistaje toxicológico. En el caso del Estado de Mérida, hemos priorizado los terminales del Vigía y Mérida, en el municipio de Libertador, en Trujillo tenemos a Trujillo, la capital, y Valera, y en el caso de Táchira han sido priorizados los terminales de San Cristóbal y San Antonio del Táchira. Igualmente, el trabajo articulado es muy importante para la efectividad de este dispositivo que han hecho la Guardia Nacional Bolivariana, las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, el CICPC, la Policía Nacional Bolivariana, las policías municipales. Estamos desarrollando la tercera fase del dispositivo de Carnaval Seguro 2018, estamos desplegando la fase de retorno feliz y seguro, especialmente estamos ahorita en el puesto de atención al ciudadano número 14 que se encuentra desplegado a lo largo de la troncal número 7, que conforma para ello 197 kilómetros. El día de ayer estuvimos efectuando un recorrido en el eje del Páramo, ahorita estamos en el eje metropolitano, ya es parte de la puerta de salida del estado de Mérida hacia los diferentes estados del país. Tenemos igualmente desplegados los 3.500 funcionarios de los diferentes órganos de seguridad ciudadana. Esto con la finalidad de darle la mayor seguridad en el retorno a todos los turistas, tanto nacionales y extranjeros, que disfrutaron su fecha carnestolenda acá en el estado de Mérida. La activación de este dispositivo busca aumentar la prevención en la seguridad vial, así como garantizar a propios turistas protección y tranquilidad durante el azueto Carnavales 2018. Desde la corresponsalía Bricoma 4F en el estado de Mérida, para el informativo Telefán, reportó para ustedes a la entomayor de terceras, José Ibarra.